Jueces elegidos por voto popular y la nueva integración de la Corte Suprema. Los cambios al sistema judicial que López Obrador haría con la mayoría de Morena en el Congreso. Esto es exactamente lo mismo que hemos dicho, control de los jueces. Y pasó aquí, antes de la Guerra Civil, cuando el Frente Popular gana las elecciones de forma fraudulenta, lo que hace es quitar a los jueces del sistema y meter jueces populares. ¿Qué eran jueces populares? Jueces que ponían ellos a dedo para marcar las leyes y las normas que ellos les daban la gana. Lo hizo Chávez, control del Poder Judicial, está intentando Petro. Lo va a hacer en México, que esto sí que es grave, porque México es el país más importante de Hispana América. Y que México esté del lado del crimen transnacional, de los narcoestados, de ese eje del mal, pues es muy peligroso. Porque a pesar de lo que hizo el PRI, que fue casi la directadura perfecta, el PRI nunca tuvo una deriva marxista. Que es muy importante, es que esto sí tiene una deriva marxista y además con el aliño del narco. Que lleva a unas dictaduras terribles de hambre y de terror. Recuerda que hace la semana antes, días antes de las elecciones, nuestra preocupación era por cuánto iba a ganar Siegbaum, el grupo Morena, el movimiento Morena en México. Porque muchos nos temíamos que si sacaba la mayoría suficiente para cambiar lo que eran los interventores, los controladores, los auditores y sobre todo los tribunales, podría caer México bajo esa dictadura que es el movimiento del grupo de Puebla. Es decir, es que es la misma política, la misma táctica en uno y otro país. ¿Por qué eso no se puede dar en España? Porque Sánchez no tiene la mayoría suficiente. Entonces, como no tiene la mayoría suficiente, gracias a Dios, no ha podido conseguir lo que es lo mismo estándares democráticos, entre comillas, que el grupo de Puebla está imponiendo en todos los países. Es decir, Sánchez sin esa mayoría suficiente, aliado con exterroristas, aliados con delincuentes, que ha sacado una amnistía para estar hasta final de legislatura por siete votos, ha cambiado la Constitución, que bueno, que está por ver. Le ha derogado. Porque están los altos tribunales, los altos magistrados, diciendo que ellos no lo van a aplicar y que van a pedir a Bruselas el tema tal. Bueno, pues esto mismo es lo que hubiera intentado hacer Sánchez, es lo que está haciendo Morena, el movimiento Morena en México. Yo espero y deseo que la magistratura mexicana, que tiene unos potentes magistrados intelectualmente bien formados, puedan hacer frente, como aquí en España están haciendo frente, a este intento de usurpación de los derechos. Porque no olvidemos, un país donde está controlada ya la ley, ya no hay ninguna defensa posible. Esto ya es la caída de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etc. Entonces yo espero que nuestros hermanos mexicanos, sobre todo lo que es el cuerpo jurídico, puedan hacer frente de alguna manera a esto que se le viene encima.